Nosotros continuamos con más información y es que en la torre principal del Banco de Venezuela se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con importante información. Adelante, presidente, lo escuchamos. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy en el día del Petromiércoles 6 de noviembre. 6 de noviembre ya. Están las navidades ya a flor de piel. 6 de noviembre del 2019. Estamos en la sede central, la super sede del Banco de Venezuela, el banco más grande del país. Y hemos venido porque tenemos una jornada de Petro. Va a haber anuncios espectaculares. El Petro sigue avanzando, paso a paso. Como dice la canción, pasito a pasito vamos lejitos. Vamos ocupando el espacio de la criptomoneda venezolana. Venezuela se tiene que transformar en una criptonación. Una criptonación. Donde las criptomonedas corran. Y usted en su teléfono, en su laptop, en su tarjeta, tenga sus criptos. En primer lugar, el Petro. Es el mundo del siglo XXI. La economía digital. Así de sencillo. Y todos tenemos que ser partícipes de la economía digital. Hoy vengo a inaugurar aquí, en este espacio del Banco de Venezuela, la sede central del Petro. Aquí va a estar. Esta va a ser la taquilla número uno del Petro. ¿Para qué sirve esta taquilla? Para que usted venga y haga efectivo su Petro. Por ejemplo, los 3 millones de ahorristas que atendieron mi llamado para ahorrar en Petro. Esos Petros se le convirtieron en Petros convertibles. O sea, usted puede ir a cualquier lugar del país y en el mundo y utilizar ese Petro para pagar lo que tenga que pagar. Un mercado, un hotel, boletos aéreos, para pagar todo lo que tenga que pagar. Si usted no sabe cómo se convierte eso, yo no sabía hasta ayer. Ayer me explicaron. Yo no sabía. No es fácil. Yo me di cuenta que es complejo. Pasar el Petro ahorrado por usted, querido compatriota, a Petro convertible es difícil. ¿Verdad, Silvia? Silvia y yo ayer fuimos a un lugar, ya van a ver, fuimos a una tienda CLAP, de las tiendas CLAP que se han abierto en el país, y pudimos hacer una pequeña compra en Petro convertible. No fue fácil, pero lo hicimos. Bueno, aquí en esta taquilla y en las 23 taquillas que a nivel nacional estamos activando el día de hoy del Banco de Venezuela, usted podrá ir ahorrista en Petro a convertirlo en Petro convertible y de ahí sale a comprar lo que vaya a comprar. Lo puede comprar de su mismo teléfono en la Petrochop. Ya van a ver qué es la Petrochop. Es una tienda, es como Mercado Libre del Petro. Usted puede comprar ahí lo que quiera en Petro. Ahora, usted puede venir a esta taquilla, convertir su Petro, y puede ir a cualquiera de las 23 taquillas de todos los estados, de las capitales de todos los estados del país en el Banco de Venezuela. Aquí está el vicepresidente de Economía, Taret Aizami. Está la primera combatiente, Cilia. Está el superintendente de Criptomonedas del país, Yosalit Ramírez. Está el presidente del Banco de Venezuela, compañero Morales. Y estamos precisamente hoy inaugurando esta taquilla. Por aquí tengo una de sus trabajadoras, Adriana, Adriana Quijada. Ella aquí, si ustedes me acompañan, podrán ver cómo arranca hoy. Esto no es fácil, lo digo. Es paso a paso que vamos, construyendo una criptoeconomía, construyendo nuestra criptomoneda. Ay, ustedes no saben el paso gigantesco que está dando Venezuela. Vamos a la vanguardia. Somos el primer país del mundo que tiene una criptomoneda, y esa criptomoneda la creé para proteger al pueblo. El primer experimento masivo que estamos haciendo son los 3 millones de ahorristas. Ya todo eso lo vamos a explicar. Por aquí tengo una cámara, y vamos a hablar con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, presidente. ¿Me puedes explicar qué función cumple precisamente este puesto aquí, de esta taquilla que hoy estamos abriendo? Bueno, nos encontramos el día de hoy, haciendo los registros de las personas que están acudiendo a nuestras taquillas. En este momento estamos registrando al señor Jesús Jiménez, y para que él luego pueda proceder a adquirir los Petros. Correcto. O sea que aquí tú tienes el sistema en la computación, en la computadora, para poder acceder a todo el sistema del Petro. Exactamente. Aquí puedes comprar Petros. Si traes otra criptomoneda, puedes comprar el Petro, cambiarlo por el Petro. Si traes divisas, puedes cambiarlo por el Petro. Exactamente. Si tienes un familiar en el exterior, y te va a mandar unas remesas, te los manda en Petro. Y aquí tú los recibes en Petro. Y los quieres convertir en Bolívares, o mantenerlo en Petro. Y si quieres convertir tus ahorros, atención, contigo, tus ahorros, tú atendiste el llamado. Ocho millones de venezolanos, Adriana, ocho millones de venezolanos, ahorraron en Petro. Algunos en el transcurso de un año, gastaron su dinerito, ¿verdad Silvia? Silvia y yo lo mantuvimos allí. Como tres millones. De los ocho millones, tres millones mantuvieron su ahorro en Petro. Y yo vi la cosa y dije, bueno, vamos a tomar una medida para masificar el Petro, el Petro convertible. Vamos a convertir ese Petro que tú ahorraste, en Petro convertible. En criptomonedas. Y como criptomonedas, tú puedes ir a comprar con esa poderosa moneda que es el Petro, y comprar lo que quieras, donde quieras. Aquí en el mundo entero. O cambiarlo por otra criptomoneda, o en algún lugar del mundo lo cambias por euros, o si estás en China lo cambias por yuanes, o si estás en Estados Unidos, como Estados Unidos está flexibilizando el bloqueo, dicen ellos que lo están flexibilizando, una gran mentira. Estás en Estados Unidos, si quieres ir a Nueva York, pagas tu pasaje en Petro, y después en Nueva York vas a un exchange y te dan dólares por tu moneda fuerte. Ese es el Petro. Bueno, Adriana, muchas gracias. Saludos a todos. Vamos a ver un video de lo que ha sido la vida de este Petro que nosotros creamos hace un año, con visión de futuro, y que ya empieza a aterrizar, y a tocar y a proteger a quien tiene que proteger, a la familia venezolana, al hombre y a la mujer de Venezuela. Adelante, video. El Petro, criptoactivo soberano, avalado por el Estado y respaldado por las riquezas de nuestro subsuelo, como el petróleo, el oro, el hierro y diamantes, tiene entre sus objetivos impulsar la economía venezolana del futuro. Su funcionamiento está basado en nuestra propia tecnología blockchain, hecha en Venezuela. Un registro de transacciones asentadas en bloques, como libros contentivos de datos, encriptados y localizados en miles de computadoras del mundo. El Petro, la primera criptomoneda del mundo, con un marco legal regulatorio, cuenta con su página web y otros portales electrónicos, como la Sunacrip y la Tesorería Nacional de Criptoactivos. El ecosistema Petro, el ecosistema Petro, posee aplicativos como el Petro App, una billetera multimoneda, para administrar, transar, cambiar, recibir y transferir en Petro, u otras criptos. Un explorador de bloques, blockchain, para darle seguimiento a todas las operaciones y generar confianza entre los usuarios. El Petro Pago, una pasarela de pago, para brindar a los comercios un servicio que les permite contar con un sistema de pago en línea y una forma de pago presencial, por medio de un QR dinámico, Patria Remesas, que permite el envío de remesas en criptomonedas hacia Venezuela. También pone a disposición la Petro Calculadora, una herramienta que proporciona valores de las criptomonedas, además, monedas fiat como el dólar, el euro y el bolívar. Para vender o comprar criptomonedas, la Sunacrip autorizó siete casas de intercambio, CryptoEx, Criptia, Bancar, Amberes Coin, AFX, Criptolago y Criptomundo. Y para recibir información sobre el Petro, minería digital y casas de intercambio, puso a disposición el 0800 Sunacrip. El Petro, criptoactivo soberano. Motor de la nueva economía. Desde el Petro, noviembre, diciembre, le vamos a dar duro al Petro, empujando un buen cierre de año y que el Petro vaya ocupando cada vez más como lo está haciendo paso a paso de manera estable, sólida, segura, vaya ocupando el espacio que tiene que ocupar en la economía, en el comercio nacional, internacional. Aquí están las ECHEN. Yo estoy aquí acompañado con el vicepresidente de economía, con el superintendente de criptomonedas. Quisiera que explicáramos qué es un ECHEN a toda Venezuela. ¿Qué es un ECHEN? ¿Qué es una casa de cambio en el caso de las criptomonedas? Por favor, superintendente. Así es, presidente. Aquí nos encontramos con todos los ECHEN nacionales que hacen vida, que se traducen en un lenguaje más tradicional en una casa de intercambio. Correcto. En donde podemos, en este caso, cambiar todas las especies de criptomonedas, divisas, divisas convertibles en lo que respecta al ecosistema central que funciona en Venezuela. Correcto. Son casas de cambio. Cambio, correcto. ¿Y cómo funcionan estas casas de cambio? ¿Funcionan por la vía del Internet? ¿Cómo es que funcionan las casas de cambio? ¿O uno va a algún sitio donde esa casa de cambio funciona? ¿Cómo el Banco de Venezuela, en este caso, puede ser intermediario? Que la gente sepa ¿Cómo puede conectarse en el mundo de las criptomonedas en las casas de cambio? Fíjese, presidente. Aquí estamos creando algo inédito en el mundo. El mundo de las criptomonedas es totalmente virtual, es totalmente digital. Ahora bien, la transformación que hemos construido aquí en el país pasa por todos los escenarios o todo lo que se traduce al sistema tradicional. Correcto. Tenemos una vía expedita que es la vía digital, es lo que nosotros llamamos la vía web, en donde podemos intercambiar y podemos cambiar todas las criptomonedas de forma digital. Aquí está AFX, AMBERES COIN, correcto. Bueno, yo las veo, siempre las veo por publicidad aquí, más allá de Venezuela. Aquí está la otra chain, Bancar, la juventud, la juventud, Bancar. Como puede ver, presidente, ellos están mostrando su sistema operativo, todas sus plataformas. Es una exposición. Es un ecosistema que funciona, que está totalmente en el siglo XXI. Así es. El siglo XXI que llegó a Venezuela. Mucho gusto. Cripto es correcto. Cripto, Concordance Exchange, intercambiamos confianza. Qué bonita esa confianza. Qué bonita esa consigna. Excelente. Así es, presidente. Adicional, un plus que tenemos, además de la versión digital. Criptolago del Zulia. Ah, de Maracaibo para el mundo, Criptolago. Glufco, correcto. Criptomundo, por allá. Por ejemplo, Criptolago, presidente, esto es lo importante de rescatar la soberanía tecnológica y la soberanía económica. Criptolago, a través de su plataforma, ha diseñado mecanismos de pago, como son tarjetas, en este caso prepagadas, a través de su tecnología NFC o tecnología de contacto adicionalmente. ¿Este es tarjeta y tecnología creada por ustedes mismos? Así es, presidente. ¿Venezolana, presidente, y hecho en Venezuela? Bueno, aquí está. Fíjense ustedes. Este es el mundo del siglo XXI que llegó a Venezuela. Estamos a la vanguardia, tengo que decirlo. En el mundo de las criptomonedas, en el mundo de la economía digital, Venezuela está con tres pasos adelante del resto, del resto del mundo y forma parte de una de las líneas estratégicas de desarrollo, de recuperación, de crecimiento y de construcción de la prosperidad para los venezolanos venezolanos. Me alegra mucho que sea la juventud que tenga en sus manos el desarrollo de la criptoeconomía. Venezuela se tiene que convertir en una criptonación. Yo me la imagino en uno, dos, tres años. Todos los venezolanos protegidos por el Petro, todos los venezolanos haciendo vida en las criptomonedas nacionales e internacionales. y las exchanges nacionales e internacionales volando en Venezuela, volando. ¿Esto es mío? Bueno, aquí me la llevo, pues ya estoy afiliado a Cripto Lago. Desarrollo totalmente venezolano, presidente. Un saludo, la juventud, mire, tiene cara de gente inteligente, tiene cara de genios, Cripto Mundo, tu cripto bien invertida, el exchange sencillo, rápido y seguro. ¿Qué te parece, Cecilia? Por lo menos Cripto Mundo tiene un plus adicional, presidente, como es el cripto inmueble. Es una propuesta que tiene una plataforma tecnológica en este caso para comercializar, en este caso, tener en consideración la venta de muebles inmuebles en Petro. Sobre eso tengo un anuncio ahora, no se separen. Tengo un anuncio muy importante, voy a firmar un decreto para que esto se haga realidad. Todo el mundo a vender sus apartamentos, casas, sus inmuebles en criptomonedas, en Petro. Todo el mundo. Y lo puedes hacer seguro, limpio, transparente y legal. Y tienes tu dinero legal. Ah, a buen entendedor, pocas palabras. Me gusta esta idea, me la llevo. Cripto inmueble de Cripto Mundo, lo felicito. Lo felicito, verdadera, Cecilia. Así es, presidente. Cecilia y yo tenemos un apartamento, estamos pendientes de venderlo. ¿Lo viste? De nuestra vida anterior. Bueno, por aquí tenemos, vive la experiencia de tener criptomonedas a tu alcance. Criptia, Echen. Así mismo, presidente. Muy bonita, inclusive, el diseño gráfico, ¿eh? Una publicidad bonita. ¿Qué me dices tú, Joselit? Ah, sí, presidente. ¿Qué le dice a nuestro pueblo? Sencillamente, todo este ecosistema, todo este ecosistema está en pleno funcionamiento y sencillamente lo que necesitamos ahora es que todos los venezolanos, todas las venezolanas se sumen, en este caso, a esta revolución, a este movimiento de transformación, no solamente de la economía nacional, sino, puede ser, la transformación del mundial. Mira, por aquí ve un aparato de... Veinte. Veinte, venezolana de intercambio. Muy bonito el diseño gráfico también. Veinte, ¿de dónde eres tú? De Caracas. De Caracas. ¿Y tú dónde eres? De Varinas. De Varinas. Ajá, ¿qué tenemos por aquí? Esto es un cajero en criptomonedas, presidente. Esta es una propuesta que hizo este exchange que debidamente gestionó su permisología y gestionó sus trámites ante la superintendencia nacional? En el mundo yo he visto la otra vez, ¿dónde fue que? La vez que fui a ver al Papa, me impresionó, porque un cajero allá en Roma tenía también su ventana para las criptomonedas. Y en otro lugar, en Turquía, en Estambul, vi unos bancos que tenían cajeros para las criptomonedas. ¿Cómo se puede implementar esto, Joselit? Vamos a ir a cambiar aquí para explicarlo bien. Este cajero está en funcionamiento en algunos establecimientos comerciales. Ya se encuentra en plena operatividad. Lo que hace este cajero es sencillamente comprar con divisa en efectivo, con divisa en cash, como se dice, compras criptomonedas. La ventaja, en este caso, que podemos comprar otras cripto como Bitcoin y Dash, que es lo que está configurado este cajero, con nuestro Petro App. Eso quiere decir, presidente, que los aplicativos y el desarrollo tecnológico que hemos construido de nuestro Petro se comunica y tiene plena libertad y funcionamiento con las otras criptomonedas. Hay que ayudar con créditos, apoyo financiero, tecnológico, a todas estas exchanges, a todos estos emprendedores, emprendedores de la economía nueva, de la economía digital, de la criptonación, que estamos, aquí está, algo que quiero que vean, pero que lo vean, yo lo vi ayer, ayer lo descubrí, impresionante, Petrochoc Venezuela. Como esto hay que multiplicar varias experiencias para que ustedes tengan acceso a todos los bienes de consumo. Petrochoc Venezuela, ¿cómo están ustedes? Vamos a presentarlo, José Luis. Petrochoc, presidente, es un emprendimiento sencillamente privado, personal, donde funciona toda la subcomercialización y muestra, en este caso, cualquier cantidad de artículos, única y exclusivamente en Petro. desde zapatos, vehículos, ya han ofertado, en este caso, hasta viviendas, todo en Petro. Bueno, es más sencillo, digo yo, me permiten la cuña, pues, no sé, no se daña ponebrado, es algo así como un mercado libre, de Petrochoc. Por eso, esto es 100% venezolano, usted puede encontrar en Petro, bueno, desde un camión para trasladar su mercancía, una aguja para coser un botón que se le caiga, lo que quiera, un inmueble, lo que sea, Petrochoc. ¿Cómo nació esta idea, Yoselit? Vamos a presentar a los amigos aquí, por favor. Buenas, presidente, primera dama, bueno, es un emprendimiento familiar, mi esposa y yo, de verdad, de Maracay, Maracay, Maracay. Maracay, Maracay. Bueno, comenzamos trabajando con las uñas, hicimos esto nosotros solos, y bueno, empezamos y la gente está vendiendo como loca ya y algunos comprando y bueno. Excelente, vale. La economía, la criptoeconomía, Venezuela se tiene que convertir en una criptonación, adelante, pasos adelante, la recuperación, el crecimiento y la prosperidad está íntimamente ligada a la economía digital, de la economía real, la economía digital, de la moneda, de la criptomoneda y de todas las formas que el país encuentre dando el ejemplo al mundo para desarrollar nuestra vida, para desarrollar el futuro de Venezuela. Les agradezco, jóvenes, sigan adelante. Por aquí tenemos ahora a Tresor. Tresor. ¿Qué es eso? Bueno, una cámara aquí para que se pueda ver. ¿Qué son ustedes? Nosotros somos Tresor, somos los representantes de la marca en Venezuela. Esto es una marca de República Checa. Es un dispositivo físico para resguardo de criptomonedas. Se le llama normalmente billetera fría. O wallet fría. O wallet fría. Correcto. Bueno, almacena las principales criptomonedas y él lo que hace es resguarda la llave privada para mantener mayor seguridad. Nosotros lo llamamos coloquialmente una bóveda de seguridad. Una bóveda que tú llevas aquí en tu bolsillo. Tu propia bóveda. Presidente, en nombre de Tresor Venezuela le obsequiamos un Tresor de manera que recuerde de la manera más segura sus criptomonedas. Bueno, aquí tengo mi bóveda. ¿Ah? Este es el mundo de la economía del futuro, la economía digital. Insisto, mil veces. Nosotros hemos perdido un segundo del tiempo desde que lancé el Petro, desde que lancé el mundo de las criptomonedas para que Venezuela aferrada a la economía digital, a las criptomonedas y al Petro abra caminos al futuro, a la prosperidad, a la vida, a la vida, a la vida nuestra. Bueno, les agradezco mucho, la juventud, me alegra mucho que sea la juventud quien esté al frente. Yoselit, gracias. Bueno, presidente, ahorita... las tiendas que se han sumado a aceptar y a comercializar bienes y servicios en Petro, así que podemos... Bueno, las tiendas Club, ayer estuve en una, ya les voy a mostrar el video que estuvimos allá. Sí. Aceptamos pagos. Aquí está la gente de La Patana que usted visitó, presidente. La Patana, correcto, ahí estuvimos bailando en La Patana y pagué en Petro. Sí. En La Patana. ¿Ah? Sí. Y aquí hay varios... Varios... Paraguanas mal comerciales... que... Espería Valencia Traqui. Miren ustedes, aquí está. Aquí está, miren, La Patana, Paraguanas mal hotel, en Paraguanas, Espería, de Valencia. Traqui. Y Traqui, entre... Entre más de 900 centros comerciales. Más de 900... Locales comerciales. Locales comerciales que prestan diversos servicios de la mayor calidad y fortaleza del país. Y hoy vamos a hacer un anuncio, presidente, de una expansión de... Gigantesca. Gigantesca. Aquí es, miren. Bueno, ahí seguimos, presidente, sí. La ropa para el 31, Silvia. Boletería aérea, con Viasa ya se compra... Con Viasa. Petro. Vía Petro, con Viasa. Excelente. Instituciones públicas del Estado. El ZAPI, ya vamos a hablar del ZAPI. El ZAPI, pura juventud. Sí. Aquí se... Autobots, Autobots, Taret. Correcto. Sí, correcto. Son todos establecimientos, plataformas, locales comerciales, servicios, como en este caso, que ya han asumido el Petro como una divisa intercambiable. O sea, que cualquier persona en el mundo puede adquirir boletería aérea a través del Petro. Y aquí, presidente, vamos a entregar los primeros 200 puntos de venta digital en Petro a los representantes de algunas cadenas comerciales. Esta es una aplicación desarrollada por ingenieros venezolanos. Muy sencilla, presidente. Muy compatible. Quiero hacer... Permítame hacer una demostración al presidente. Una persona puede cobrar... Este aparatico que está aquí, ¿cómo se llama? Punto de venta Petro. Punto de venta. Todo el que tiene un comercio sabe que es un punto de venta, ¿verdad? Correcto. Uno va por la calle y hay una gente con unos aguacates. Tenemos punto, dice. Y uno se para y compra el aguacate o cualquier cosa, o no. Correcto. Bueno, este es un punto de venta del Petro. Del Petro. Y hoy va a facilitar todas las transacciones del Petro y de las criptomonedas y divisas. Hoy vamos a entregar 200 puntos de venta de mil y vamos a expandir en los puntos de venta... Yo solamente insisto en un tema. Este tema es demasiado importante. Entonces, el vicepresidente de Economía, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, el gobierno como tal, el Banco de Venezuela debe utilizar todo el pulmón que tienen para explicarlo, sacar cuñas, propaganda por las redes sociales, para que la gente sepa, porque es un mundo nuevo, es un mundo a veces un poquito complicado meterte por aquí, meterte por allá, paso uno, paso dos, la clave uno, la clave dos, para uno poder llegar a este mundo. Pero este es el mundo del futuro. Llegó el futuro a Venezuela. Llegó el futuro. Entonces, bueno, vamos a entregar estos aparaticos, los puntos de venta del Banco de Venezuela, ¿cierto? Esto es del Petro. Del Petro. Exclusivamente del Petro. Correcto. Y esto se le va a entregar a los locales comerciales. A los locales comerciales. ¿A quién se le voy a entregar yo aquí? Vamos a... Vamos a... Ajá, el presidente del Hotel Paraguaná. Ajá, pasa. Omar, aquí tienes tu punto. Bueno, agradecido, presidente, y por esta iniciativa, de verdad, que esto va a ser el impulso a la economía de Venezuela. Así es, el Petro, el Petro, el impulso. Segundo aparatico. Juan Manuel Moreno, gerente general de La Patana. Juan Manuel, mira, pura juventud, vale. Tú eres de La Patana, ¿no? Tienes cara porque estás amanecido, tígros, son hinchados. Amanece rumbeando. ¿Vas a invitarlos a todos ellos a La Patana hoy? A los tres millones de petroadoradores. Que vayan a bailar a La Patana. Te vamos a agradecer por esta oportunidad y además, decirles que hace un mes, mes y medio, en compañía con la Zona Crip, ya tenemos activo el Petropago. Ha sido muy buena la iniciativa y la receptividad. Poco a poco va creciendo la cantidad de gente que está pagando en Petro. Y cada vez va a ir más gente a pagar en Petro a partir de hoy. Aquí tiene, mire. Llamamos a Juan Hernández, presidente. Su tarjeta en Petro puede pagar. ¿Quién? Juan Hernández. Juan Hernández, gerente mercadeo de Cauchos Ya. Cauchos Ya. Cauchos Ya. Aquí está Cauchos Ya. Juan. Por la retaguardia apareció. Venga, venga el teléfono, el micrófono. Gracias por la iniciativa, gracias por la oportunidad y estamos totalmente dispuestos a colaborar en lo que se pueda. Correcto. Yo veo las cuñas de Cauchos Ya cuando estoy viendo el béisbol o el básquet. Sí, sí, correcto. ¿Verdad? Tienen sus cuñas de Cauchos Ya. Ya pueden comprar Cauchos Ya pueden comprar Cauchos a través del Petro. Todo el mundo pendiente. Estamos articulando la nueva economía. Articulando. Es como quien va construyendo un edificio. Ya vamos, mira, avanzando en los pisos del nuevo edificio de la economía, de la criptoeconomía. Ahora se lo vamos a dar a Deciré Pérez, representante de Tiendas Clas. Deciré Pérez. Ayer la vimos, la supervisora. Aquí tienes. Ayer compré. Ya ustedes van a ver el video. Yo fui a la tienda Clas de Plaza Venezuela, Concilia. Hicimos una pequeña compra. Con nuestro Petro. Y la cosa fue fácil, rápida. Bueno. La experiencia ha sido muy grata. Ya nosotros en Tiendas Clas, en las 21 tiendas, hemos recibido aproximadamente 105 transacciones desde el mes de agosto que comenzamos. Excelente. Bueno, eso irá creciendo. Ya dimos el primer paso. Ahora vamos a dar el resto de los pasos. Continuamos avanzando. Ahora vamos hacia el set. Aquí está Zunacrip. Saludos a todos, muchachos, pura juventud. Mi saludo. Comercialización en Petro. Correcto. Comercialización en Petro. Ahora vamos a ver Petro Gaita. Adelante. Nació la criptomoneda del pueblo venezolano. Recibió por nombre el petro crecimiento soberano. Nació la criptomoneda del pueblo venezolano. Recibió por nombre el petro crecimiento soberano. El petro es tuyo, el petro es mío, el petro es petro por amor a Venezuela. El petro es tuyo, el petro es mío, el petro es petro por amor a Venezuela. Para proteger al pueblo, está Nicolás Maduro, apoyando a nuestro pueblo, garantizando el futuro. Para proteger al pueblo, está Nicolás Maduro, consiguió con hombre Petro, garantizando el futuro. El Petro es tuyo, el Petro es mío, el Petro es nuestro por amor a Venezuela. El Petro es tuyo, el Petro es mío, el Petro es nuestro por amor a Venezuela. ¡Señores, señores, se valen las palmitas arriba! ¡Bienvenido al Petro, señor presidente! Sentimiento de mi pueblo, nacido en revolución, de una Venezuela libre, digna de libertad. El Petro es tuyo, el Petro es tuyo, el Petro es mío, el Petro es nuestro por amor a Venezuela. El Petro es tuyo, el Petro es mío, el Petro es nuestro por amor a Venezuela. ¡Vaya! ¡Aplausos! ¡Que viva la Navidad! El viernes arrancamos la Navidad adelantada. Salieron los noticieros mundiales, aquí tenemos a la presidenta de Telesur, que viene por su Petro también, Petrosur. Hacen operaciones en Petro es de Telesur, en el mundo salieron entonces, en Venezuela se volvieron locos, adelantaron las Navidades. Sí nos volvimos locos, lo reconozco. Locos de amor por la paz, por la felicidad del pueblo, locos de amor por el futuro de Venezuela. Claro que estamos locos, bien locos que estamos, construyendo un nuevo mundo, construyendo el futuro. Nuevo mundo, es posible. Quiero saludar invitados especiales que hoy tengo. En primer lugar, a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es un fanático del Petro, hemos hablado mucho del Petro. Como yo sé que él es un hombre intelectualmente muy activo, sobre el tema de la economía digital, lo llamé el sábado, el domingo, y le dije, quiero que me acompañe, señor presidente del Poder Judicial, en el acto del Petro. Y muchas otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Doctor Michael Moreno, siga adelante. Se le ve fuerte y saludable, como siempre. Siga adelante en su batalla. Igualmente, bueno, ministros, ministras, gobernadoras y gobernadores, pónganse de pie, protectores. Se vinieron todos, miren. Todos, 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 todos. Todos, toditos, todos. Ya recibieron su Petro. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar. Me da mucha alegría verlo, a todos, a los gobernadores, a las gobernadoras, a alcaldesas de Caracas, a las protectoras, protectores. Ese poder tremendo de liderazgo, de trabajo que tenemos, lo estuve explicando en La Habana el domingo. Ustedes vinieron al discurso del domingo que yo hice en La Habana. Lo expliqué. El poder que tenemos es un poder real, es la legitimidad real, es el liderazgo real de lo que hemos construido a lo largo de muchos años. Es la renovación permanente de la fe popular, de la esperanza. Es la renovación permanente del poder político, del liderazgo, del discurso, de la capacidad de acción. Renovarse permanentemente, en todos los sentidos. Me da mucha alegría que me estén acompañando precisamente en este acto. Quiero presentarles entonces, darles un regalito. Silvio y yo fuimos ayer, porque yo tengo mi Petro. ¿Dónde está mi teléfono? Ahí tengo mi Petro. Está el presidente del Banco Central de Venezuela. Los saludo de manera muy especial. El doctor Calixto Ortega, el economista. Calixto Ortega, el presidente del Banco Central de Venezuela. Precisamente. Mi saludo. Ahora, fíjense ustedes. Aquí tengo mi celular. Mi teléfono. Huawei. 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 Aquí está. Déjame empezar de cero. ¿Dónde está una cámara? Aquí está. Aquí tengo las ventanas diversas que tengo. Y aquí yo tengo mi Petro. Aquí abro. Y entro directamente al Petro. Y allí, en la apertura. Ahí inicio la sesión. Meto mi clave. Y comienzo a trabajar. Bueno, ya mi Petro, pues. En mi wallet. Este es el mundo del futuro. Llegó el futuro. De la economía digital. Venezuela tiene que ser una criptonación. Muy importante. Muy importante. Un mensajito por aquí del canciller. Correcto. Bueno, vamos a ver este video para que ustedes vean y compartan lo que fue la visita que hicimos a las tiendas CLAC de Plaza Venezuela. Allí compartimos con los trabajadores, con las trabajadoras. Les envío un abrazo. Compartir cariñoso. Hicimos una pequeña compra. Sil y yo. Adelante, video. 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 Acabo de pagar mi primera transacción junto a Silia en Petro. En este superabasto CLAC que recibe Petro. Poco a poco, bueno, ya hay 900 establecimientos en Petro. Fíjense, hoy yo estoy cumpliendo, Silia, un año que abrimos nuestra cuenta de ahorro en Petro. Y todas esas cuentas de ahorro ahora son Petros convertibles. Tú puedes ir a cualquier lugar aquí, en esta tienda CLAC, cada vez más lugares para que el Petro sea una moneda transable. Y usted tenga el Petro venezolano, venezolana y nosotros podamos seguir avanzando en la recuperación económica. Mira, les cuento aquí, Silia, por favor. Aquí tengo el teléfono, aquí tengo, mira, en mi teléfono. Aquí tengo el Petro, ¿eh? Mi wallet. Y desde aquí hago cualquier transacción. La hice sencillita, aquí donde Jesús Martínez. Directamente, él me dio el monto que iba a gastar, a pagar. Y yo tomé esta imagen. El QR, ¿se acuerdan los QR? Bueno, y con el QR pagué, directo. El Petro, el Petro, el Petro. Yo tengo gran esperanza en el Petro. Y sé que el Petro es la solución. Así de sencillo. Pendiente, pues, vamos a estar muy pendientes de toda la transabilidad y las opciones que se abren con el Petro. Nosotros vamos hacia un proceso de difusión y ampliación de la accesibilidad del Petro en la familia, en el trabajador, en el pensionado, en el estudiante. El Petro para todos, pues. Experiencia bonita, ¿vale? El Petro para todos. Y así anuncio. Que el Banco de Venezuela incorpora al sistema Petro y a las capacidades de compra y de pago del sistema Petro a los 27.000 comercios o negocios que están en el sistema del Banco de Venezuela, el banco más grande del país. Por favor, presidente Juan José Morales, compañero, por favor, vamos a explicárselo a la gente cómo funcionará eso. Buenas tardes, presidente. Bueno, efectivamente, cumpliendo sus instrucciones, Banco de Venezuela inició un proceso de alianza con la Zona Cript. Iniciamos la interconexión de ambas plataformas. Y hoy todos los ahorristas en Petro, quienes tienen sus wallet, pueden verla en la banca en línea del Banco de Venezuela. Fue el primer paso para darle usabilidad al Petro. A partir de allí, a través del equipo de la fábrica de software del Banco de Venezuela y el equipo de la Zona Cript, empezamos a desarrollar para que los medios de pago de los que dispone hoy el Banco de Venezuela puedan ser también usados en Petro. De tal manera que un producto que usted lanzó hace unos meses, cuando tuvimos el aniversario del banco, como lo fue punto ya, ya hoy tiene 27 mil comercios afiliados. Esos 27 mil comercios, una vez que abran su wallet, van a poder recibir pagos en Petro. Igualmente, a través de Biopago, que ya es un producto que conoce todo el pueblo venezolano, que es el pago a través de la huella dactilar. También esos 13 mil dispositivos que están ya distribuidos en comercio a nivel nacional, a partir del día de hoy que iniciamos el despliegue, van a poder hacer también el pago en Petro en todos los comercios afiliados a nivel nacional. Excelente, excelente. Bueno, ustedes tienen su forma de comunicarse con todos sus clientes, ¿verdad? Es una forma poderosa que tienen. Me imagino que por WhatsApp. Los clientes están conectados con ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Cómo están conectados? Todos los clientes están afiliados en nuestra plataforma tecnológica, piensa en los puntos de venta, Biopago y punto ya. Ahora, a través del proceso de despliegue, no hace falta que ningún comercio vaya al Banco de Venezuela para ver su aplicación en Petro, sino que una vez que salga el despliegue van a poder ver en su punto de venta, en Biopago o en punto ya, ya tendrán desplegada la función de recibir pagos en Petro. Correcto. Abriendo las ventanas, ¿ves? Ir creando el sistema para que el Petro cumple el papel para el cual fue diseñado, proteger al pueblo de Venezuela. Hacer avanzar la economía, es la economía digital y además proteger en toda su forma al individuo, a la familia y protegerlo a través del Estado. Hoy, hemos procedido a hacer un taller de aplicación del Petro con todos los gobernadores y las gobernadoras del país y los protectores. Yo le aprobé un millón de Petro, bimensual, por ahora, después será mensual, un millón de Petro, para que ellos inviertan en la felicidad y en el desarrollo de todos los estados del país. Los 23 estados más el Distrito Capital. ¿Quién de los gobernadores va a hablar? ¿Quién pide la palabra? Julio César León Heredio, dice tu tare, no está aquí. Bueno, muy buenas tardes, comandante presidente. De verdad que, en nombre de todos los gobernadores, en primer lugar, agradecido por ese voto de confianza que nos está dando en función de la asignación de ese millón de Petros, que indudablemente lo vamos a impulsar como un elemento dinamizador de la economía. Esta mañana estábamos en un debate y, bueno, veíamos todas las formas que podíamos utilizar para darle transabilidad a lo que tiene que ver con esta extraordinaria criptomoneda que, como usted lo acaba de señalar, pues nuestro país se coloca como vanguardia. Lo establecíamos y colocábamos ejemplos de elementos muy sencillos, como, por ejemplo, la compra de maíz, presidente. Usted que nos ha colocado a los gobernadores, en este momento, una tal importante, que hemos venido recuperando nuestro aparato productivo. Muchas de esas plantas las tenemos ya en plena producción. Entonces, por ejemplo, Yaracuy, yo le decía de una vez al gobernador de Portuguesa o al gobernador de Varinas que podríamos ya ir haciendo compras o intercambios de materias primas para seguir produciendo. De tal manera que estamos completamente comprometidos, presidente. Sabemos que, como usted lo dijo, no es fácil, pero bueno, vamos en una progresividad y desde cada uno de los espacios, de cada uno de los potenciales que tenemos en las regiones, cuente usted con sus gobernadores, gobernadoras y también con sus protectores. Te vamos a vencer nuevamente. Así es. Bueno, vamos a ver un video de la aplicación. ¿Tenemos listo el video? De la aplicación de este millón de Petros para los estados del país. Adelante. Y acaba de caerles el millón de Petros en los wallets de la gobernación. ¿Sí pueden mostrar? ¿Les cayó? Bueno, el dinero llegó. Y ustedes, yo espero de los gobernadores y de las gobernadoras, de los protectores y protectoras, espero de ustedes ideas, propuestas, oportunidades que se abren para acelerar este camino. Porque, bueno, como ustedes saben, estamos en una etapa de ensayo, experimento y desenvolvimiento de una primera etapa del desarrollo de la criptoeconomía, la economía digital, la criptomonedas y el Petro en particular. Y hay muchas cosas, bueno, que durante este año y medio de creación del Petro hemos ido dándole una vuelta por aquí, una vuelta por allá, y ya puedo decir que estamos en condiciones tecnológicas, económicas y financieras para acelerar el camino del Petro como gran criptomoneda en la economía nacional de Venezuela y más allá de nuestra frontera. Estamos listos. Vamos a darle un paso para que ustedes vean ¿qué vamos a hacer a Néstor Reverol Torres? Él se encuentra en el SAREM, en el Servicio Autónomo de Registro Nacional, donde se registran todos los inmuebles. Usted va a vender un inmueble, tiene que ir al SAREM para dejar la propiedad. Usted va a vender un carro, una moto, tiene que ir al SAREM. Y ya estamos en condiciones institucionales, legales, para que todos los inmuebles del país, todos los vehículos del país en el SAREM se intercambien, se registren legal y transparentemente en la criptomoneda El Petro. Adelante, Néstor Reverol. Vamos a explicarle al país entero cómo va a funcionar este nuevo sistema de registro. Adelante. Saludo a mi comandante jefe, a usted y a todas las autoridades que se encuentran en ese importante evento, igualmente al pueblo de Venezuela, nos encontramos en el registro público del segundo circuito del municipio Baruta, del estado Miranda. Y hoy estamos poniendo en servicio un modo alternativo de pago de todos los servicios que presta el SAREM a través del Petro. Aquí podemos observar, aquí se encuentra conmigo el director general del SAREM, el doctor Héctor Obregón, que a través del ambiente web de la página del SAREM podemos solicitar el pago a través de la criptomoneda Petro. A través de los datos que aparecen en pantalla, se registra todos los datos que aparecen en pantalla, la persona que solicita el servicio y posteriormente se realiza el pago solicitado del servicio que va a prestar. Todos los servicios están previstos que se cancelen a través de este criptoactivo y se ve, lógicamente, en la pantalla cómo se está procesando el pago y a través del monto y el correo de la persona, así como los datos generales que se establecen. Nosotros hemos establecido un proyecto piloto que hemos iniciado en 27 oficinas del Distrito Capital y el Estado Miranda y hasta julio del año que viene, el primer semestre del 2020, en todo el territorio nacional. Igualmente, mi comandante, aquí también queremos mostrar cómo se hace el servicio a través de la criptomoneda Petro en el SAIME, aquí está con nosotros el compañero Gustavo Vizcaíno, y es simplemente ingresar a la página web donde aparece el pasaporte, incluye si es prórroga o es emisión de pasaporte nuevo, y posteriormente ingresa al botón Petro que aparece en la pantalla y eso nos permite también seleccionar el Estado, la oficina a que corresponde, ahí introduce en el Estado, Distrito Capital en este caso, y la oficina de Santa Mónica. Guarda los datos y automáticamente aparece una selección de Petro Pago. Allí se genera, pues, lo que llamamos la billetera, el Petro Wallet, y la persona hace la transacción para el pago de servicio de nuevo pasaporte o de prórroga. Con esto nosotros demostramos claramente de que este medio alternativo de pago para los servicios tanto del SAREN como del SAIME, lo ponemos en funcionamiento a partir de hoy y en los próximos días la Superintendencia Nacional de Criptoactivo pondrá en funcionamiento una Petro Taquilla en la sede principal del SAIME para seguir avanzando en la consolidación de este pago alternativo de servicio donde desde aquí soltamos a todas las instituciones tanto públicas como privadas que se incorporen a esta nueva modalidad de pago para seguir estabilizando nuestra economía nacional. Nosotros queremos manifestar desde aquí, mi comandante, que el Petro es una realidad que cobra cada día fuerza y debemos seguir implementándola para estabilizar la economía nacional que han utilizado como un mecanismo o una herramienta de guerra económica para seguir desestabilizando a nuestra patria y es nuestra forma de acción para seguir avanzando y venciendo. Adelante, mi comandante. Correcto. Más sencillo, vamos a traducirlo al español. Todo lo que dijo el ministro. Más sencillo. Las transacciones que se están haciendo en dólares que son ilegales para vender casas, apartamentos, motos, carros ahora se hacen legales en Petro. Así o más sencillo. Así o ¿cómo que dicen ustedes los muchachos? Así o más claro. Es lo que estoy diciendo. No inventemos lenguaje. Es sencillo. Usted puede vender en Petro su apartamento, su casa, su moto y su carro. en el Sarén. Y hay que avanzar, no en proyectos pilotos, no. Todas las oficinas del Sarén, todas del país, actualizadas y vendiendo y registrando las ventas y compras en Petro. eso le da un poder tremendo a la criptomoneda venezolana y legaliza situaciones necesarias de regularizar para que Venezuela tenga una economía sana hacia el futuro. en Petro. Sencillito. También es muy importante que todos los servicios atención el SAIME Gustavo Vizcaíno todos los servicios en el exterior de y en Venezuela de apostillado el apostillamiento a partir de ahora lo vamos a hacer en Petro el apostillamiento a partir de ahora y también la renovación de pasaportes en el exterior la venta bueno la concesión de visas que tiene un precio todo el servicio exterior en Petro en Petro directo los pasaportes las visas la ampliación de pasaportes que se da en los consulados en las embajadas usted me garantiza eso señor vicepresidente de economía compañero Tarek el canciller de la república Jorge Arriaza el ministro de interior Néstor Reverol para que el Petro vaya ya definitivamente este año 2019 instalándose de manera profunda en la vida económica en la vida institucional en el funcionamiento sano de la sociedad y de la economía es muy importante fíjense usted cuántos usos en la transabilidad de la moneda de la criptomoneda del Petro hemos ido creando todos pertinentes todos útiles todos necesarios todos viables y además todos van sumando cada parte suma al todo ¿cuál es el todo? el desarrollo la mejoría el crecimiento de la economía la recuperación de la economía el fortalecimiento de una criptomoneda que le dé estabilidad al trabajador a la trabajadora al comerciante al empresario que nos haga avanzar en todos los sentidos por aquí también tengo un decreto muy importante que quiero firmar y anunciar se trata del decreto por medio del cual se instruye a personas naturales y jurídicas o sea personas normales y empresas la obligatoriedad del registro información y hechos económicos expresados contablemente en criptoactivos soberanos sin perjuicio de su registro en Bolívares ahora quiere decir yo quisiera que el vicepresidente de economía explicara los alcances de este decreto para los venezolanos y venezolanas presidente de manera muy sencilla a partir de este decreto todas las personas normales ciudadanos del país empresas públicas privadas deben llevar una doble contabilidad en Bolívares y en Petro el Petro pasa ahora a ser un registro contable legal eso apunta a lo que usted decía ahora mismo con el ejemplo de la venta de bienes muebles inmuebles carros apartamentos ir sañando la economía para darle el valor real a los bienes de Venezuela a los apartamentos a las viviendas a los vehículos a las motos y eso va a tener un registro contable legal en todas las dependencias ahorita una factura que se emita en cualquier establecimiento debe tener su expresión en Bolívares y si se cobra en Petro debe tener su expresión en Petro pasa a ser una contabilidad legal para toda la economía nacional correcto bueno firmado el decreto pues explíquese la criptotarjeta la petrotarjeta no digo más pero va a ser un instrumento de primer orden lo explico cuando lo aplique así debemos ser nosotros explicar aplicando y aplicar explicando la práctica pues no hay una cosa que hable más clara que la verdad cuando se hace práctica cuando va directamente a los hechos bueno por aquí tenemos también bueno hay tantas cosas tenemos cinco créditos que vamos a otorgar yo le pido al ministro y a José Lit que se pongan aquí al frente para que entreguemos Petrocrédito directamente primer Petrocrédito se lo vamos a dar a una poderosa empresa que está volando se trata de Conviasa vamos a darle diez mil Petro para su funcionamiento permanente por favor diez mil Petro Conviasa sigan adelante en los planes que hemos aprobado igual a Micheli Di Lorenzo presidente de Corpivenza diez mil Petro para la recuperación y activación de las líneas de producción de productos del hogar limpio hogar correcto vicepresidenta proceda por favor claro todos los créditos se dan en Petro y me lo pagan en Petro correcto Víctor Moreno accionista de la empresa La Patana La Patana se ha hecho famosa vale La Rumba La Rumba 500 Petro para compro insumos y materia prima y me lo pagan en Petro así es que Dios los bendiga a toda la familia Igualmente a Vladimir Materam accionista de la empresa Uber Mars Tours Mil Petro para prepago de pasajes y paquetes a diferentes operadoras del país invertir en turismo y crecer en turismo y a Gustavo Moreno accionista de la asociación de productores rurales del estado portuguesa aso portuguesa 10 mil Petro pago de insumos agrícolas para la siembra pa'lante mucha fuerza bueno quedamos Petro energizado de este esfuerzo de esta batalla y aquí tenemos miren me lo regalaron hoy este afiche super bigote petrolizado aquí está con mi anillo de linterna verde que me regalaron miren por allá mi anillo de linterna verde bueno todos los días hay que trabajar con buen humor con mucho amor y con la certeza absoluta de que nuestra patria Venezuela tiene un destino grande en el futuro de este siglo veintiuno el trabajo el amor la eficiencia la honestidad absoluta la honestidad la moral la ética y dedicarse a que Venezuela en este año dos mil diecinueve en estos días que quedan del año dos mil diecinueve reine la paz el trabajo la buena esperanza y abrir los brazos para decirle al año dos mil veinte ven año dos mil veinte con toda tu fuerza porque el año dos mil veinte es el año de nuestra recuperación y de nuestra expansión saludos a toda Venezuela que viva el Petro que viva Venezuela hasta la victoria hasta la victoria siempre siempre venceremos muchas gracias música superintendencia nacional de criptomonedas con actividades concretas para toda Venezuela con su garantía digital inclusión promoción e innovación financiera solución monetaria el Petro la criptomoneda la criptomoneda unete a la plataforma donde vas a prosperar y es que los venezolanos aquí pueden gestionar invirtiendo en los metros la moneda digital idea de crecimiento del gobierno nacional superintendencia nacional de criptomonedas con actividades concretas para toda Venezuela con su una cri garantía digital inclusión promoción e innovación financiera solución monetaria el Petro la criptomoneda venga Gaita una tensión de primera para todos por igual es que aquí fortalecemos lo político y social la economía del país el bloqueo va a acabar es la victoria del pueblo venezuela triunfará superintendencia nacional de criptomoneda con actividades concretas para toda Venezuela con su una garantía digital inclusión promoción e innovación financiera solución monetaria el Petro la criptomoneda venga el Petro y la criptomoneda venga la propuesta que el país le venimos a brindar garantiza tu proyecto solidez comodidad tecnología de punta desarrollo integral esto es la zona crim vamos para adelante que es para allá superintendencia nacional de criptomoneda con actividades concretas para toda Venezuela una más con zona crim garantía digital inclusión promoción e innovación y así culmina una nueva jornada de trabajo para el impulso y fortalecimiento del Petro ahí el presidente de la república Nicolás Maduro entregó puntos de venta Petro a 200 locales comerciales también firmó el decreto en el cual toda persona natural y jurídica debe llevar los libros contables en Petro nosotros de la república